El episodio fue menor, pero sirvió para testear varias cosas. 3.48 de la madrugada, incendio del sector lavaderos del Hotel Antártida, aquí en Mitral 300. Trabajaron dos unidades de bomberos cuartel central, más personal policial. Afectó simplemente maquinaria del sector lavadero y sirvió para testear la posibilidad de trabajo de los bomberos voluntarios con el tema de los canteros aquí en el sector de calle Mitre. Lo que nos han indicado es que no han tenido mayores inconvenientes a partir de estas circunstancias, simplemente la solicitud a la policía de Río Negro para que despeje el tránsito vehicular para que puedan desarrollar su trabajo. Dos unidades entonces desarrollando este incendio en parte de la estructura comercial de este establecimiento hotelero. Gracias. 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 Gracias.